Bien, muy buenas gente que hay, bienvenidos otra vez a otro directo de Warhammer 2, y aquí seguimos con la campaña de Kateb en imperios mortales y en muy dificil. Bueno, la verdad es que ayer fue un directo bastante pelagudo para mi, porque en que conquisté Nagaron y fue una buena victoria, eso de perder tanto a Kateb como a Rey Brujo, el hechicero, bueno el sacerdote funerario, la verdad es que fue una gran putada, pero una muy gran amputada. Estuve a punto de perder incluso Nagaron y los dos ejércitos, bueno uno, que era el de Kateb, que hubiese sido amputada pero no al fin de la campaña lógicamente, pero para final tuve suerte y vencimos a Maleki, reventamos otro ejército que estaba en la mierda, y ese de ahí pues también le dimos, le di bastante caña, pero por desgracia nos maté todo lo que yo quería matar. Entonces como veis, está un plan tocado nada más. Tienen por desgracia dos lanzamientos destripadores, un montón de proyectiles, que esto va a ser lo que nos den bastante por culo, y algo de infantería, pero por suerte la infantería sí que está tocada, al igual que la hechicera, que seguro bastante la verdad, carrona, seguro bastante. No me hechicero que están reclutando aquí toda esta gente, por desgracia en monte Shodrath pues no me puedes sacar nada para defenderlas. No sé si siquiera hecha terminando su turno. No tengo nadie que bloquee el movimiento. Lo que tengo que mirar es por ejemplo, príncipe, y tu no bloquees el movimiento, así que... Pórales los Médulos... Lo que me quedo, tú bloqueas movimiento... Sí, pues uno de estos también de alguna gente me haría muchísima falta, me haría muchísima falta. Así que después de la tecnología de la siguiente dinastía, aquí tenemos los Ushaptis. Vale, por desgracia justamente estos tíos me cuesta un montón de dinero, me caigan con todo. Y el tío no está para gastarse ahora mismo. Bueno también, por desgracia, bueno aquí no están los rebeldes atacando, pero el señor blanco está aquí al lado. A ver si hay suerte los rebeldes nos atacan en este turno, aunque si lo hacen creo que podemos ganar esta batalla. Son muy pocos, aunque tampoco nuestro ejército de guarnición aquí sea lo mejor del mundo. Y como veis pues esta gente también nos han declarado la guerra, me han conquistado los monolitos, lo cual es normal porque no tenéis absolutamente nada. Pero bueno, esto sí que va a ser un buen saqueo, para conseguir dinero, porque necesitamos dinero urgentemente. Bueno antes que nada, que se me olvida, leer comentarios. Camiseta Topaya dice, buen vídeo, no es pretos y los aciertos seguros de los agentes, el amor a los elfos silvanos y el juego perfecto. Aunque tengas errores y una muy mala suerte con los agentes, sigues siendo un buen youtube, gracias por el consejo. No hay de que. Hombre, es que la verdad es que como he dicho, ayer, la verdad es que también ayer alié tela en esa batalla. Pero tela, no sé qué pasó, estuve empanadísimo. Porque, bueno, Cate si fue empanadísimo mío, pero el otro que no se retira a tiempo, oh, me dio un coraje y un porculo. Bueno Antonio Herrera Ruiz dice, excelente capítulo preto, por un momento pensé que perdías los dos ejércitos del norte, Pero habiendo obtenido esa capital, será un buen punto de ataque contra los elfos oscuros. Muy bien para la campaña. Capítulo de la ciudad de Dinamín rica, no kommtos en la palabra de Ann Deut. doivent llegar a la parte del Oster League que la que había llegado a la historia. ¡Ey, haceos que hay! Acabes de darle a la primera vez, no se veía muy bien. No. No se veía precisamente muy bien. Así vamos a ver. Pero esta batalla tiene... Y vamos a ver, esta batalla también tiene... Tiene su cosilla, eh. ¡Poder disks! Este seanба del mundo. Y por eso tampoco puedo... Hacer lo que a mi me gusta, que es... Ir tranquilamente los asedios. perder todas las... menos tropas posibles y listo Podría hacer aquí, normalmente tenemos que ir a los rushs, porque todas las... como veis, todo está cubierto por torres, no hay ningún sitio que no... no esté cubierto, ni siquiera por aquí, aquí también... estas torres son especiales y atacan también por estos lados, creo yo, si no recuerdo mal así y así así que nada, eh... mira Gatheb, tiene bastante más de... tres cuartos, creo que tenía movimiento, así que simplemente esto lo vamos a saquear ya que está también reventado en este ejército pero bueno, comparado con la de Naganon, está mucho más fácil que por cierto, Naganon me sorprendió muchísimo en las torres que no sé si no lo comenté las torres de Naganon, creo que no están mejoradas o fueron invasiones mías, porque tampoco hicieron un daño bestia a las torres la torre la verdad es que hicieron muy poco bueno, dependiendo de donde parezcan mi ejército de refuerzo los pondré de un lado u otro, para que... la maquina se divida... mira, justamente... ufff... vale, 18 de magia está bien pero... ufff... no sé si poner aquí bistropa, eh... porque lo que quería decir es... o sea, hacer mejor dicho no poner mis tropas aquí, ponerlas acá y que los refuerzos, pues, que aparezcan por aquí y que revienten todo lo que vaya por acá, ¿no? pero... ostias... esta colina de aquí... puede botearnos tela, eh... telita marinera también hay otro problema los proyectiles me han dado muchísimo por culo entonces voy a tener que poner por cojones delante los lanceros que otro lo voy a poner sí o sí y después hacer la guardia del sepulcro que ya lo he acompañado con un par de... la puerta... vamos a hacer una cosa, a ver... sí, vamos a empezar desde aquí que no hicieron gran daño entonces, no sé por qué las torres están mejoradas lo cual... flipeó bastante entonces, por lo que he visto... claro, con los elfos oscuros... hacía un poco de tiempo de los juegos con... ah, no, ¿qué coño? estoy güey con... con este hombre, con Malus me extrañó muchísimo... creo que con Malus no asediaron ninguna actividad importante, ¿verdad? o que están muy bien mejoradas porque las torres para decir que los elfos oscuros no hacen mucho daño o es sólo la sensación que me dieron esa fue la sensación que me dieron bueno, como siempre... el teamer es ahí también pa'lante se pongo por aquí mmm... tú el grupo 3 y tú vas el 4 que también va a acompañar a esta gente a todo esto, básicamente pero no sé qué grupo ponerlo ustedes vamos a poner el 5 vale 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 no puedo lanzar a ser los primeros en... en entrar para que así... se coma a esa gente menos daño no puedo lanzar a ser los primeros en... en entrar para que así... vale vamos a hacer un grupo ustedes aquí atrás otro grupo por favor grupo 5 más atrás aún estos corren más corren que se las pelan no, tampoco está tan mal si la muralla hubiera estado por aquí por ejemplo y todo esto fuera... la colina se hubiera amputada la verdad también, tengo que decirlo los mapas de los elfos oscuros o sea, los mapas de asedio de la ciudad de los elfos oscuros me molan más que otras... otras ciudades eeey, mira quién se me ha faltado por ahí menos mal que no he empezado la batalla aún y vamos a empezar la batalla con esa gente aquí atrás aún y me he harto de reír por estos arqueos dolería tela porque son nivel 9 y 8 no son 8 más que nada pero joder, dolería un montón bueno, dicho esto ya a la vez de la batalla pausemos a ver Kater tú tienes que ir... más o menos por aquí diría yo que te fueras o incluso aquí no me importa joder, no veo a nadie pero vete andando por favor igual que tú también tienes que irte aquí andando streamer que suba por aquí ya este hombre que se venga por acá pero andando el grupo 5 que venga por acá bueno, mejor voy a decir que se venga por ahí pero andando también el grupo 6 que se ponga por aquí pero estos que sí que tienen que ir corriendo incluso diría que mejor acá el grupo 7 que me escale todo esto corrido también y el grupo 8 que se me quede por aquí que también vayan andando por ahora eso sí creo que justamente tenía estos proyectiles pero bueno muy bien por acá por acá vale, tú vas a subir por acá tú vas a estar por aquí mejor aquí todos ustedes como dice también vayan a subir por acá no, no, no no, no no ustedes salen por aquí coño los que se han caído por troncoñazo ustedes por acá esto es lo que tiene que tiene un montón de proyectiles así que con eso vamos a putear todos por aquí yo diría incluso más atrás ahí bueno ustedes ya grupo 1 está corriendo a toda leche tú también el grupo 5 también tú mejor vente por aquí esto que es por cierto ah, pelo de arena nadie más vale cate a ver que puedo utilizar por acá vale, esto por aquí uh, buen fuego amigo sí señor no, 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 no no, no, no pero tú escala y tú tienes que ir en cuerpo a cuerpo no me vayas echando golpes totalmente por cierto ¿dónde estás tú? ah, tú ya está aquí ya vale el solo pop no se puede utilizar las murallas, ¿verdad? no oye, ¿tú nos has subido? what the fuck no 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 mira que gente tenemos por aquí no están haciendo nada vale, aquí es hora de ayudar a ver que tenemos por acá buah, tiene mucha guerrería aquí pues entonces vamos a apoyar por aquí mejor ah, y ustedes ya por aquí ya han entrado bueno, el grupo 5 por aquí por favor tú igual por aquí mejor te voy a meter en el grupo 5 perdón tú también cura a esta gente que está muy tocado esto por aquí también el sol pulpo lo voy a meter en algún lado por acá no, está complicado la verdad, bueno aquí no 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 Jeder no y aquí estamos reventados perfectamente Eliminar a esta gente, que estamos fuera de combate ya. No sé que está haciendo aquí aún, pero bueno, ya que estamos aquí, lanzame esto. Perfecto, vamos a curar a quien sea, al negrotecto de este caso porque esta gente no me puede curarlo. 10, 9, 8, 7, 6... Inicio la batalla. Ey, señor Blanco, ¿qué hay? Te iba a escribir que para el ejército del líder puedes gastarle las tropas con una gente y no se regeneran. Ahora cuando llegue a casa te sigo viendo. Ok, señor Blanco. Bueno, no estoy en muchas bajas, tampoco he estado tan mal, como he dicho. Si me ha deseado que saliera un montón de golpes, pero... Tengo que hacerlo más tanque, creo yo. A ver si hay un armadura mejor para él. No me ha fallado nadie, ¿no? De lujo. 1060 pavos me ha venido de puta madre. Sube catedres de nivel también, de lujo. El saqueo es interesante... no es interesante. Y si consigue tan poco dinero... Pero tampoco me interesa tener esto ahora mismo aquí. A ver si... no, no puedo hacer... me cago aun que no puedo... me cago aun que no puedo hacer... El edificio de los escopiones. El edificio de los escopiones. ¿Quién? Vale, Kateb. Quiero que te vayas acá. ¿Y qué me puedes recortar tú aquí? Vale. Guarde el sepulcro por favor. Tienes un montón de proyectiles. Tampoco es interesante que tenga tantos, pero bueno. Aunque tampoco es tan malo que tenga tantos proyectiles, eh. No lo estoy pensando. Porque es necesario que este tío tenga proyectiles. Porque justamente es bueno con proyectiles. Así que... Estos tíos... ¿Quién tiene más vida? Esto tiene más vida, pero... Comparado con los otros, prefiero tener que recrute mejor esto. Vale. Vale. Vamos a ver... Sol púrpura aquí. Kateb. ¿Sólo tiene una unidad aún de... De esto? No sé si vale la pena mejorarle esto ahora. Vale. Vamos a darle huesos quemados, imagino. No sé. Porque tenemos más que nada... Infantería. Madre más madura esa infantería, que no va a ser muy útil. Pero como he dicho, la pasta que tengo por los pelos... No puedo hacer aquí... Esto. Ronto. Por los malditos pelos, tío. Vamos con el Scorpion y en el carajo. Más Usaptis y desbloquear la unidad de arco compuesto. De Usaptis también. Más guardar su público a lo mejor me iría bien. A lo mejor esta provincia también me iría de puta madre. A ver... A ver... Storach Core... Storach Core, perdón. También mejorarlo me iría del carajo. Por el tema de que esta gente aquí me puede amputear. ¿Esto cuánto es orden público? Tenemos más 11 de orden público. Personaje más 5. Ah... Es porque está aquí... Señor Blanco. Vale, vale. Tampoco puedo confiar mucho. Esto está en menos 5. ¿Intervención tiene? No. Pues cuanto más te mejora esto también mejor. Creo que esto suba también rápido el nivel. Le queda... Le queda 2 turnos para subir de nivel. Pero bueno, cuanto más te tenga bien tenga esto mejor aún. Y ya después por quitar esto de acá. Pondremos aquí... Las murallas y aquí movimiento. Así que eso por ahí. Después... Mareal venenoso. ¿Dónde estás tú justamente? Vamos a mejorar las murallas porque no he finido un pelo de los elfos. Y aquí... Movimiento también diría yo. Círculo de destrucción. Unas murallas y... No, pues de murallas. Si le den por culo pues... Ni esto. También me gustaría hacer uno de estos también por lanzacranios. Tenemos que tener un cuantos lanzacranios por lo menos. Aunque con Katev no me interesa tener lanzacranios. Con Katev seguramente si vaya... Si eso irá a los rush. Le pondré un montón de bichos tocho. Y iremos ahí petando culos. Bueno, pues nada. Por ahora solo eso entonces. ¿Qué más? Intentame herir a esta. Sigamos poniéndole... Que tenga más probabilidad de herir. Y nada más. Espero que esta gente no se muevan ahora. Si se mueven solamente conquistan entonces el monte Shocktack. Por cierto el tema de... Eh... Reventar a esos tíos. Mmm... Esos tíos no suben de gaste. Tengo que tener ahí al príncipe dando por culo. A ver si por ahí... A ver si puedo reventar a un príncipe por ahí lo que sea. Y... Ya lo reventamos. Bueno los de fuego oscuro creo que no se han movido. Creo. Porque no me ha... El juego por lo menos no me ha dicho que el tío se haya movido. Así que... De puta madre. Tendré las murallas en ese sitio así que de lujo. Bien. Debutísima madre. Como he dicho. Faciote y arroba cráneo. Vale. No me preocupa eso porque justamente estamos aquí con el streamer. Ehm... ¿Qué tienes? Low Shaptis. Como he dicho tú no es Low Shaptis. No va a cansarlo mucho pero bueno. Vamos a darle... Hombre me ha dure tío bastante. No me necesita más que en el canal. Creo que un pelín más de cuerpo a cuerpo. Y por qué? Nadie vuelve a volver de cien de armadura. Reventemos por aquí a estos rebeldes. Esto automático. Basta. Basta. Pues si. Va a ser pasta. Y nos vamos a pillar de aquí porque me interesa también que salgan esos rebeldes. Me interesa bastante. Bueno. Huesos quemados. Sigamos mejorando en la infantería. Si. Lo usaste lo mejorare después. Ehhh... Reponer tropas. Es que... La putada es que ahora los campos están un pelín tocados. Eh, pero tampoco tanto. Como he dicho. Vamos a ponerlo aquí. Si salgan rebeldes seguramente nos ocuparemos de ellos. La putada sería que el ejército esté en otra cara. No sé si llegarán. Pero me interesa que salgan esos rebeldes. ¿Ves, o sea? tirando palmas, vale pues vamos a darle acaparado de Valsos Kanopos porque me interesa que... bueno también, reanimador, me dice liderazgo nada más es que eso, no me hace tanta gracia esto, si añadiría cuerpo a cuerpo... ay, a veces los puntos de golpe, si me gustan, pero no, vamos a añadir entonces acaparado de Valsos Kanopos diría yo porque me interesa que también tenga ataque relámpago, porque fue una putada que no tuvieran de ataque relámpago, bueno Fleckis, podemos seguir reventando a esta gente pero no lo voy a hacer, en Nagarond que podemos hacer, dos cosillas más por ahí que aún no voy a... vamos a mejorar el paz ahí tú creo que lo que vas a hacer va a seguir sacando el templo de Cain, no sé si... 4.72, pero bueno, con lo más paz he conseguido, me ha dado vamos a ver... nada de suelen el poder de gracia perfecto, me has retirado a Atacar de lujo Vente por ahí, veamos, streamer, indomable, usted, incrementa la movilidad por supuesto, y por acá, reponer tropas, yo diría que sí, yo diría que sí. Que aquí tengamos una reposición de bajas, que flipas, tú, sigue puteando esto, pues el 17% fracasa el tío, madre que lo parió, vale, solamente con eso, a ver, que más podemos hacer por aquí, aquí ya están menos dos, tampoco están todos, así, ah, porque tenemos construido esto ya, pues sigamos mejorando entonces esto aquí, tampoco quiero que haya revueltas, así que mejoremos eso, y me interesaría quitar esto, pero por lo que hace no puedo, eh, personaje 5, o sea que tampoco puedo quitar esto del todo, hasta que no tenga mejorado esto de aquí, mejoremos el círculo de destrucción porque esta gente también puede ir por una cara a putearme, el cauce negro, puedo mejorar hack drive, esto de aquí, sí, porque con eso no me utiliza este agente, bueno, tampoco, tampoco es que pudiera, bien Nagaron, que hace? Hostia, eso ha sido una gran putada, no me he caído en eso. No me he caído en esto yo. ¿Qué ahora justo en esta, conquistando todos los territorios de aquí arriba? Me he caído en esto yo... Aquí tengo otra vez la rebelión... Mis visiones pregitan falla. Servientes... Nege Más patas, por favor. Más patas, por favor. Esta ya ahí. Eh... Ah, pinta la más bienvenida de puta madre la verdad. Eh, no, yo aquí estoy de inmortalidad. Que necesito que esto sea, que este no me es capaz, la verdad. Dale ya, forjador de piedra. Encuentro mi harem. Lo que hay que recorrer para allá, por allá. ¡Denido! ¡Denido! ¡Mi dinastía! ¡Un pedazo malo! ¡No! 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 ¡Comedísimo! No se que tuvieran tanto ya esos tios. ¡No! Me obedece El templo de Kei me va a capturarlo ya, coño Es más, si estoy por enviar a Gatheb aquí para ayudar Coño, no ¿What? ¿La marcha forzada ya es lo mismo que el primer movimiento normal? Venga ya, tío ¿Cómo vas a enviar a Gatheb para acá? Porque Nagarón ya tiene ya la guarnición ampliada, así que no me preocupes del todo Tú si vas a ir para acá y vas a conquistar esto Vale, aquí que tenemos Otro cuartel, no me desagrada por ahora Aunque que no, vamos a quitarlo Por eso nos lo dejamos Es que no me desagrada tener cuartel aquí, la verdad Y aquí mejor hago otra cosa Ah, para aquí tenemos esto No sé, ya veré Ya veré Solo la muerte se espera ¡Suscríbete! Solo vas a entrar con el señor blanco y también un ejército O sea, un euro, perdón Sí, maestro ¡Tiempo de morir! ¡Fracaso! ¿En serio, tío? Con un 70 y pico por ciento y fracasa el cabrón Dios, que flipo Tampoco tiene un ejército muy tocho Bueno, esto no voy a hacer nada aún porque ya entramos a hacer... El cuarto ejército Esto se pira, de lujo Esto se pira, de lujo Y esto es lo que me temía ¡Return! ¡Hostias! Sí que se le tira el tío, eh Ah, pero me llegué igualmente, tío Hombre, el problema es el lanzavirote Solo un... ¿Cómo tienen todo oro, tío? Esto me parece que es por la dificultad Lo bueno es que no tiene papelón en los carros Lo bueno es que me puede reventar con los pocos proyectiles, pero bueno Me va a decir que el señor blanco... Bueno, el señor blanco no puede palmar Y este me va a decir que tampoco justamente, pero el necrotecto sí Lo cual es una putada Esta batalla va a ser... Muy duro también Ah... Eso me pasa por lanzar... Haciendo... 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 Eso me pasa por lanzar totalmente Bueno, es por lo visto los oídos de Steam se me han dado por tarde Ay, streamer Si es que ¿Para qué juegas por la tarde? Tú no tenías que estar echándonos a hacer la fiesta Hmm... No sé si los bosques me interesan... O es una putada Pensaba que no había directo ¿Por qué lo pensabas? Hombre, tenemos aquí una bonita colina, pero es que tampoco podemos esperar, por desgracia Ah, pero coño, los martes de los juegos no puedo hacer yo directo ya Buenas tardes Buenas tardes, es imposible para mí En la putada... Bueno, si tenemos esto, pero tampoco es que sea una maravilla Buenas tardes No tengo aquí cosas ni nada Es que no sé si me interesa hacer el bosque, os lo juro No lo sé Es que los carros después de aquí se van a volver una puta mierda en el bosque Tampoco tienen antigrande, así que eso también va a ser una gran ventaja ¿Viste lo nuevo DLC del Bremen? Tres euros y pico por un salmedo Pero si han puesto mierdas de... De pago tío, eso me parece una puticia de mierda, eh Eso me parece una puticia de mierda lo que acaban de hacer Mejor... Mejor... El grupo se mejora... Es que la putada... Es que no sé si voy a rushear... Es que no sé si voy a rushear o no También depende de lo que haga la máquina ¿Qué? ¿Qué te has pillado cuatro de esas mierdas? Tío... Pues te compras otro de lo que sea O le donas apretos O te suscribes Cosa de esas Pero no En vez de hacer compras unos putos sombredos Que coño loco Ya decía yo Ya decía yo Ya mira me estaba dando Por cierto este tiro no lo han hecho el grupo Me cago en la puta Ah bueno, no, no Que tendría que tenerlo ahí Bueno, eso era lo que... Que los hay que van a estar todos juntos como unas putas ahí Toma, aquí me decía esperar ahí al fo... Ahí... A ver, entonces me hace una cosa Yo creo... Los iba a ser esperarles por aquí Ay... Vamos a poner un sitio elevado Y a tomar por culo Lo malo es eso Que... Me van a putear Como a lo mejor con el lanzamiento Te espero Nosotros también vamos a putearles Coño Los carros Que estén mejor por acá Acá en el bosque El grupo A7 Por aquí ¿Qué es ahí? Creo que no se olvide nada más A la puta que tú no tienes hechizos buenos aún ¿Qué cojones tú? ¿Qué coño eres? ¿Qué va caballo? Mierda Mierda... Va caballo en la puta No, 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 a la puta No, cuando les hechizadas No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la roya tío. Madre mía la puntería que tienta me esta gente. ¿Puedes pensar en mí? Qué bueno que hicimos esta batalla. Que bien me han limpiado casi todo por atrás pero... Nope. Y ellos no han perdido nada. Pues... Como K'Atev. Bueno, K'Atev si creo que podemos reventarlos pero... Uff, esto es un revés muy gordo. De todos modos, da igual. Porque somos periódicos lecrotextos. Los otros dos no han muerto. El señor blanco puede estar tranquilo que no ha palmadó. Y poder ejecutar el ejército en 0, solo necesito un sitio para hacer un Shasty. Solamente, por desgracia, es en mi capital. Esa es la puta fucking putada. Nada, pero la putada es esa, no han perdido nada. He visto perdido, he herido, que no me importa, muerte, esto si que es una putadilla. Y este hombre... visto para servir ya la fucking time. Lo que no quiero, lo que no veo es... herido también, aquí está, David. Vale, garganta helada tiene murallas, tiene murallas. Y por la gracia este tío no está muy bien equipado justamente para atacar. A ver, aquí. Vamos a ejecutar a un señor, va a ser... Yo que sé... Este tío mismo, a ver si me gusta. Marcando el paso, pasaje a... Y... Vale, eso por ahí por ahora. Vale, vale. Después. Negotecto. Hero Grificos... Kenry, Negolfing y más rango. Hombre, lo doy Shasty si me interesa. Capacidad de unidad para hacer Shantes Sepulcales. De Fingy de guerra. No, pero doy Shasty me interesa porque el señor Blanco Gutsanet tiene uno de Shasty. Recuta un héroe. Después por aquí también vamos a recutar otros socios de funerario. Ah, no, que coño, si te habéis estado vivo aún. Bueno, Arqueros, Tutiplen, también para este hombre. Ushaptis... Aún no voy a reclutarlo. Lanzar que no se voy a reclutarlo. Hostia también. Lanceros por aquí. Coño, en global que alegría. Que me falta. Los Shasty... Incluso puede que hay seis... No, es que seis... Es que no se. Quienes son más rápidos, los carros esta gente. Yo creo que esta gente, ¿verdad? No, tampoco es tan... Tan lento. Pensaba que era menos lento. Tampoco es que se me hablaba ya esta unidad. El acechante también... Valía. No, solamente un Ushaptis. Bueno, por ahora eso, tampoco... Es que sea un problemón. Vale. KT. El día... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Vamos, que si me ataca, no creo que sea macho... ni de coño macho forzada llega. La puta es que tampoco llevan con una J en macho forzada. Das de fucking putada. Mayor venenoso... Mejorar esto me viene al carajo, pero cuesta muy caro, así que no. No se por que cuesta... Ah, porque es clima... Es un buen clima para esta gente. Nágaron, a ver, ¿tú quién eres? Vale, tu creo que me explica por aquí. Me parece que esta tía se la hace con todo. La verdad es que me puede dejar un pelín tranquilo por ese lado. Por aquí tu garganta... Vale, necesito para Nágaron justamente, así que perfecto. Tú vete de ahí. Necesito que vayas puteando esta gente. Y tú vente para acá. Se ha hecho. Arriba, mis guerreros. Templo de Cain. A ver, aquí también estoy fijando que no hay crecimiento. Bueno, bueno, voy a quitar el cuartel. Vamos a hacer esto de acá. Tendré que conquistar desfriaderos de Kharkov cuanto antes para tener ya el dicto mejor. Para que me cueste más barato construir las cosas. Bueno, por aquí. A ver... ... 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 dos tío de estos, cuatro arqueros, después por global, perfecto, tres turnos de lujo, me faltarían tres unidades, que sería otra vez necrotecto, y bueno perdón dos, necrotecto y el sacerdote, así que sobran dos espacios, que seguramente vamos a poner carros también, yo tengo ya dos unidades de caballería, por así decirlo, así que tampoco carros me interesa del todo, nada, al lancero, cuánto tardan, cuatro turnos, estos, prefiero entonces que lo recruten normal, aquí en local, después por acá, o mejoramos Shaptish, o desbloquear Peñita, otro príncipe, sería mala idea la verdad, pero prefiero un sacerdote ahora mismo, Asaf es la diosa de la magia y la venganza, aquí en el tocado, no, y mal aquí ya empieza a tener tropillos bastante decentes, la butámica garganta radoc puede ser una trampa hasta tío, así que estoy por esperar a que se haga el cuarto ejército, supera, coloce, repite, ahora mismo, hasta el año que habíaido la espada. Se ha tirado un montón de infantería. Cierra la espada cuando lo desmovilice. Ah, es verdad, este tío tenía esta espada y no lo quería yo, se lo tuviera este hombre, buena, buena esa. aunque pero no se porque se lo pido, pero se lo viene mejor por si acaso, otra vez con la espada antieros verdad? si, por si acaso, por si metan a esta gente, y ya antes de que el auto dice cuando se movilice, luego se lo pondré de nuevo, herir, y por favor hiera usted bien dios mio lo sacas con el 74% eh, me cago en la p*** cuantos saquemos acá? 1192? es que tambien me interesa sacarlo, pero a la vez no, porque me gusta y tambien que teniamos otra ciudad acá que por cierto, ahora que estoy pisando aquí en el recotecto, tampoco es de tanta gracia, mejor pongo un príncipe con esto tío ya vale mira el mapa como es, por favor dime que es un mapa bueno creo que si, que este es un mapa bueno si, porque desde un lado podemos reventar, la cuestión es desde cual mas o menos, esto seria asi pero no se si voy a poner todos por este lado, por este lado y reventar todos por estiles porque no tiene nada de bien, la p*** va a ser las sombras que no las voy a ver a tiempo bueno, no esta mal esta batalla, muy bien, me gusta ostias que p***a que Flecky no tiene nada para... joder joder oh shit no tiene nada para... para atacar ya como que retraten como que retraten bueno, creo que si, que me hace que no me voy a retirar porque... bueno, Malekith no llega, en teoria no tiene que llegar pero la p***a es que si me ataca este tío también lo tengo jodido movilidad seria cero la mía, basicamente, porque solo tengo un buite de mierda no, si me ataca este tío jodido eh y no voy a permitir por el otro ejército, porque por mucho poder decir que tenga yo el tire mas, encima y que aunque tengo algo mejor de infantería, esta sombra me pilla en la vida en la vida las voy a pillar esa sombra eh joder seria una batalla durilla por encima tienen dos héroes joder, que... por que diablo se tiene otra vez que te configa un... cuantos... cuantos le faltan para que tenga tu una que configa bueno, el fin de error dicho... 14 se le faltan dos... dos niveles meldita sed dos niveles nada más... joder que p***a hombre, creo que a lo mejor no nos atacan y si nos atacan pues me retiro, ya esta vamos a hacer un ariete y listo tomo por aqui, no puede llegar nadie macha forzada hacia aqui, asi que perfecto p***ate tu? pues por cierto, tu que coño no te has retirado? venga yo que se ¿quien ha matado... ah! el arcano ha matado a los dos... lul... ¡Los incantos completos! A esto, adiós titán. Me gustaría saber qué mierda es eso. Me imagino que eso aumentará el ritmo de la magia. Esto es muy fácil saberlo. Ah, sí, aquí está. Un aumento de arcebas mágicas. Es que la putada de Kater sería cuando haga un asedio. Esto va a estar jodidamente expuesto. Bueno, velocidad, ¿cuánto iría? Iría a 5 menos de velocidad. Tampoco iría tan lento, de todos modos. Nah, yo creo que sí me va a poner arca las almas. Ya. Cuando se liberen las almas, procura no regresar sin nuevas víctimas a las que tortura por toda la eternidad. No pasa nada. ¡Vale! Ponte el caballito El corcelito Esta gente también empieza a tener buen ejército Vale, vamos a ponernos por aquí Nada, no puedo estar en... Enboscada, pues nada ¿No le sube la vida? Debería haberle subido, ¿no? Pues no me he fijado Si no lo ha subido, no No me he fijado Tú tienes que ir con el nuevo ejército que está acá Que tú eres de la luz, pero bueno Para bloquear el ejército de eso está bien A ver Eh... Ese tío, como he dicho, me lo pienso quedar Así que vamos a ponerle cosillas interesantes a ver que tenemos Armadura, te voy a hacer una armadura Arma de mano Ataque es mágico y causa terror Espada del tormento El último ataque es mágico Me gusta esta Esencia de la magia Me... Manto de las dunas Me... Locación de divinidad Me... Orden público más 2 Y nada más Si, hay que hacer cosillas a este tío A veces una armadura Probablemente se ha estado armadura Es una puta mierda para él, pero bueno Tienes mi corazón Ojeto hechizado... Mantén la formación me interesa la verdad Las victorias de este héroe están grabadas en un poderoso totem que late con un aura de grandeza En el aseo puedes desmontarlo? Si No, espérate, en la batalla no Pero... Antes del aseo si Y... Talismanes que tengo Resistencia física también me voy a ir en puta madre Así que me he fabricado también Esta piedra preciosa brilla con la salida del sol Otragando soportado la protección divina del gran padre Tum King No Tum Vale, ese tío estaría más o menos listo ya Le falta... Le falta algo... Me pasa a mi Un objeto arcano ¿Qué objeto arcano le he puesto? Ah, no, pero esto es para... Vale, 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 vale Esto aquí es puta mierda Esto... Bueno, esto no está mal Pero... Justamente no tengo aquí nada interesante Eso está bien por aquí Y el necrotecto... El necrotecto también vendría bien Le conseguí ya Por ejemplo la armadura esa también que le he hecho para el tío este La armadura esta de más resistencia para el chile Por lo menos eso Lo otro ya... Lo otro ya... Eh... no, armadura Aunque un arma también le vendría bien Un arma que no sé guardarle Más fuerza, más defensa Porque... Más... Tocho... La verdad es que no me interesa La tío está que más es cuerpo a cuerpo Este no mueva tanto Nah... Un 4cillo tampoco quiero... Darle un arma muy tocho uh... Así que pasemos turno. Eh, me tengo que retirar. No puedo ganar esta batalla, eh. Pfff, madre mía, me ha jugado el negro en Agarón. Pero cuando sobre en vasos puedes tener el subthor de eternidades. Un objeto o una unidad. Tiene que ser un objeto, no? Ah, ahora ha sido al ejército de Alizanar. Un arma vale. Monumentos poderosos. Un nuevo monumento mostrará a los dioses que su generación sigue siendo ancestral. Perdón, sigue siendo nuestra principal preocupación. No sé dónde coño es el dios ancestral. A cambio, fortalecerán nuestras manos en estos tiempos de guerra interminable. Pero aquí dentro de nuestro panteón debemos de acceso. Tenemos monumento a Geheb. Los regalos de Geheb fortalecen a nuestros guerreros. Con más fuerza de arma y más armadura para toda nuestra infantería. O Casar, que le da más velocidad y más carga a la caballería. Los regalos de Casar fortalecen a nuestros jinetes. No, va a ser Geheb. Porque tenemos toda infantería casi, así que... Un gran descanso. Cinco mil pavetes. Cuando le falta al señor blanco para volver... ...de la vida y a David, dos turnos. Y dos turnos aún. Que por cierto, aquí hay algo que no me cuadra. Aquí en este ejército hay algo que no me cuadra porque... ...me falta... ¡Ah, no, no! Calla, calla, calla! No, no. Si, 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 está bien. En esta vista. Aquí vamos a tener una defensa regulera como este tío. Dynastía de Ushaftys justamente. Y los de Ushaftys son los atacantes de Asa, yo todo esto. No son los atacantes de Asa, los de Ushaftys. Demet. Vale, voy a volver al Templo de Cain. Ok, del Templo de Cain. ¿Que? Ah, coño, me he puesto una estrella decía yo. Vamos a irnos para acá. Esto no creo que tenga, no puede ir del Templo de Cain del Tirón. Eh, Kateb. Aquí lo que me interesa es hacer un malito héroe, tío. ¡Aquí es que tenemos solamente un de estos! Aquí es que tenemos solamente un de estos... ¿Dónde está nuestro príncipe funerario? ¡Soy mi hijo de mi padre! ¡Aquí es que tenemos que irnos! ¡Aquí es que tenemos que irnos! ¡Soy mi hijo de mi padre! ¡Si te voy a irnos! Vamos a empezar hasta acá. ¿Cuánto habilidad emboscada tengo acá? 45% Y el bosque... 70... Bueno... Tiene un ejército de mierda así que... Están tocadísimos, como he dicho. ¡Hombre! Vamos a columnas. Pues lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Hechicera... Hechicera... Vale, tú. 72% cabrón. ¡Hombre! Ya era fang in time. Y tecnologías... Eh... Demete. No puedo hacer ni esto ni esto. A ver. Ataque para los ushachi. Fuerza para los ushachi. Vale, me gusta. Necrofinges. Efiges de guerra. Ushaptis. Vestidos de divinidad. Las baratijas y las máscaras rituales que llevan el seño de Petra. Se les otorgan los guardianes de piedra. Lo que les hace esforzarse al máximo durante el combate. Llamarle cabrón le ha motivado. Petra Watches. Petra Watches. Bueno. Me ha elegido retirar lo que me interesaba. Necesito ya tener algún escorpión. Porque necesito atacantes de asedio. Como al comer. Bueno. Ahora el señor blanco cuando se cure. Si tendrá atacantes de asedio con los... Con los de estos. No. No quiero tratar de paz. Ay. Retirate. ¡Ah! ¿Has fracasado la emboscada? No jodas. Sí. Fracasado la emboscadiña. Delotad Shakara. De lujo. De lujo. Lo vamos a hacer. ¡To mi una birra de mierda! Pero tengo la restricción que tengo. No tengo la restricción ningún problema. Si padre, me comando mucho. Tú ya estás tocado ya, hay los monolitos, vale, los monolitos de la guarnición pliada, así que vamos a reventar la guarnición. Perfecto. Asesinar me interesa más, ahora mismo. Y esto es automático. ¿Por qué siempre te quitas esto, guillo? Vaya, vaya, vaya con el tío que le gusta tener el estandarte. Esa que no me interesa. Creo. Vaya, vaya con otro ejercicio, perfecto. La cuestión es, ¿aquí vamos a tener rebeldes? No, aquí no vamos a tener rebeldes, perfecto. ¿Puedo mejorar esto? No lo voy a hacer. Maestros quemados por el sol, bueno, huestos quemados por el sol, mejor dicho. Bueno, el stream ya tenía todo el liderazgo. Así que puedo darle por encima mi cadáver para que vaya más rápido. Y tenga más vida. Pues así, por encima mi cadáver. Tu. Causa terror. Ah, que tú ya causas miedo. Oh, ¿y esto? Lo empezó a bajar por los constructos. Oh, y esto puede venir el carajo. Pero claro. Más que nada para lo de Ushaptis. Aquí hay Ushaptis, 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 Ushaptis. Más uno para tanto Ushapti normal como algo compuesto. Tres. Inscripción de reparación. Este intrincado, grabado, jeroglífico ayuda al necrotecto a restaurar sus monumentos del rey funerario para devolverle su antigua gloria. Bueno, a ser posible, deje mi cadáver en paz. Y por acá... Hmm... Terrenal. Vale. Tenemos tres mil pavetes. Bueno, tu y aquí ya recluta bastante, así que estima tranquilo. No te lo intentes. Me adresa como tu señor. Lo que tú miras es una cosa. ¿Cuánto nos falta aquí para que haya rebelión? Ah, le queda tela. Para que haya rebelión aquí. ¿Y esto no puedo mejorarlo? Hostia, cuesta un pastizal, tío. Hostia, el carro me cuesta dos turnos. Pues no sé si me interesa reclutarlo entonces. Porque esperar que un turno más... Me duele tela. Va a ser que no. Voy de aquí otra unidad de lanceros y listo. Esto podría mejorar los mapas con si más dinero... Creo que lo voy a hacer. Por cierto, el templo de Cain, ¿qué le pasa? Ah, porque esto ya es crimen desagradable. Departamento de Cain. A ver, ya... Se ha puesto como muy caro, así que nada. No he hecho nada. Nada... El mar del crecimiento ya hasta la altura no lo quiero. Aunque vaya sin mancillar Si, esto no tiene sin justa ni sin mancillar Tengo que tener aqui unas murallas y... Si lo cambia esto Segundo le queda tela para que suba de nivel La quicha de estos más 3 Vamos a ahorrar la pata A ver tu que digues, que pasa Claro, tu es que no tengo ahora mismo un buen objetivo Claro Ponte aqui Ah claro, la puta es que no me voy a atacar ahora después de la ciudad Tengo que hacer por todo ... Mmmmmmmmmmmm De momento puede hacer de posicion Rehidri tiene 1 aqui Y 17, mejor no que nada. 9... Pues nada, pasamos turno. Pua, ahora el Maliki se da para hacia abajo, me cago un to. Y Maliki no tiene un ejercito cutre, eh. Maliki tiene un ejercito tocillo. ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? Para la batalla, por el Creador. Yo creo que esto se puede ganar. O sea, tenemos el cuerpo de la caballería para reventar justamente a... a los proyectiles. El problema es en general. En general no tengo ni idea como que coño voy a reventarlo. Vamos a proyectiles también. No hay ninguna colina por aquí. Bueno, tenemos esto acá. No, yo no sé para qué coño te pongo el grupo 1, qué coño. El grupo 1 es ustedes. Está bien. O sea. ¿Qué pasa, Tzandji? O sea. ¡Athmanal! Pfff, encima caran contra el lancero. ¿Quéena es eso, amigo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Que por cierto, el señor blanco tampoco tiene pena objetos, pues vamos a sacar unos que son los pocos, le falta de todo, a ver, armadura, le vamos a poner... esto es una arma, no es una armadura. Pues yo diría que esta. Después, objeto hechizado, mantén la formación, y el talismán. La espada por antihéroes ¿no? No, el antihéroes si lo tengo el otro, por si mal hay que ir a hacer una visita. Tu que tenias? Lo usaste El usaste esta la cosa jodidete A ver, Nagra no esta ya bien defendida Asi que estoy contento, pero me faltan aqui dos unidades Aquí en el texto dije que al final me iba a poner Asi que puedo sacar aca Que podria sacar por aqui? Yo diria que mas infanteria Porque es que la caballeria esta Es como si no existiera Bueno Vamos a quitar ese Porque tambien tenemos que atacar Porque mas le quitan poco Puede hacer que se regenere mucho el cabron Yo creo que aqui podemos ir despues para aca La torre luz negra Que tiren por aqui? No tiren la muralla asi que perfecto Permite No que no se que coño hace esta gente aqui ya Porque me gustia sacar los territorios Para conseguir mas dinero El realm of souls Buena esa Buena esa Tu mira que queremos por aqui Vale Y va de ser que aqui no tienen tanto aqui nada Vamos al otro lado Pues se cuenta esta gente también conquista el cosilla Lo cual es una putada Ostia esto que tengo que mejorarlo si o si Bueno tambien con la corrupción vampirica Y no se al carajo Tampoco me interesa del todo Aunque como he dicho No si me interesa mejorarlo Porque es Joder Pero es que si no aqui Si nunca voy a construir aqui nada coño Nada no me voy a jorarlo Pero mucho Muchisimo no podemos jorarlo Aqui igual Que me falta ir por todos lados Vale Vamos a hacer un intento de emboscar a Malekith No se si va a salir bien Pues yo creo que los dos ejércitos creo que tenemos La putada es que no tenemos A David con el ejército del señor blanco Invasor foraneo Ah bueno Enboscada frustrada De puta madre Que no se como reventa este ejército eh Un deslizante Find mi corazón ¿Tu me olvidaste? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nee! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joder, que poco nos movemos por aquí, tío. Tú no tendrás un ataque relámpago, ¿no? No, era el mismo el 13. Hombre, me interesa que me ataque él, no os voy a engañaros. La cuestión es, ¿quién me interesa que esté delante? ¿El señor blanco o tú? Creo que tú, porque como tiene que tener todos los proyectiles. Me puede interesar que el señor blanco venga por detrás y nos apoye, ¿no? Así que vamos a ponernos acá. Que me ataque él, que seguramente el otro de los soldados diga, ¡jo! Te van a reventar. Bueno, es que me interesa que tenga emboscada este tío. Me interesa que tenga emboscada, señor blanco. No, porque la emboscada empezaría yo mucho antes que yo, creo yo. Si no. No creo que el ejército me... Bueno, puedo recortar también un lancero cutre. Mientras llega David, no. Le queda bastante. Bueno, por aquí. Bien, lo que había imaginado. Llegamos a Torre de Luz, negras. ¡Vamos, servidores! Más vida para Trimmer. Casi 300 más de vida, perfecto. Y más velocidad. Más Usaptis. ¡Hostia! Mierda, no me he fijado que hay que bloquear esto. Bueno, prefiero Usaptis, en verdad. Aunque los goles tampoco tiran más desbloquearlos, pero ya que tenemos en este ejército Usaptis, creo que era... ¡Ah, no! En esto no era. ¡Deme! Bueno, no pasa nada. Lo Usaptis iba a ser. Los dioses miran hacia abajo desde sus tarimas, imponiendo monumentos del antiguo prestigio en Ejecara. Y tú... Conducto de Arcano, por fin. ¿Qué más? Tú ya has terminado ya de... De reclutar, por así decirlo. Tú tienes ejército de mierda. Joder, aquí también eso nos muere, me cago en todo. Tú de Macha Borzada, ¿hasta dónde te puedes mover? De puta madre, no me lo dices. Ah, sí. Sí que me lo dices. ¿Hasta aquí? Eso sí que está mal. No, es porque si aquí y aquí puse... No, no creo que llegue aquí ni de coña. ¿A ti qué te faltaba por reclutar? Ah, pero aquí es que la puta vamos a tener de gaste. Oh, shit. Esperemos que tú llegues hasta allá. Por aquí... Yo tengo que otro alquero, fijaos lo que os digo. Vamos a tener aquí ventaja por el estilo. Vale. Vale, tu reposición te vas a hacer falta. Pero por si acaso te lo vamos a dar... No. Porque parece ser que este tío se asignó antes. Así que vente por ahí a ver qué hay. Los bonitos que me ganaron ni de coña. Wow, por aquí vamos a tener rebelión. Antes de que se haga esto. Qué bien. Templo que me interesa mejorarlo... Qué puede mariquitan de aquí a aquí. Entonces no me interesa. Los bonitos tampoco. Tampoco. Elves are nothing. A lo mejor aquí crecimiento. Porque está tardando la de Dios en crecer esto. Pero es que también ni el cuadro. Me gusta y aquí también hace más cosas que estamos aquí, tío. Aquí también seguramente acá también más goles, escorpiones. Aunque tampoco tengo tanto espacio. Es que tarde temprano esto lo voy a tener que quitarlo de acá. Creo yo. Bueno, por ahora mismo no. Por ahora mismo no. Ya vale. Ya, me voy a borrar la pacha. Nada mierda. Se me olvidó... ...el príncipe. Venga, Madriki. Sé que tiene que atacarme. Bueno, sé que ya pasa el turno ya. Lo cual sería una putada. Creo que ya pasa el turno este tío. Bueno. Malditos putos elfos. Dejad de asalazar las cosas. Que quiero conseguir dinero. Bueno. Por desgracia. Maliki no ha tenido nada de atacarme. Aunque vamos a lo usar así. Eso está bien. Por cierto. Debía hacer ya el... Bueno. El ritro lo voy a dejar cuando tenga los elfos reventados. Bueno. Y por eso tampoco quiero. Eh... Lo que es que... Coño que... Ah. No tengo vasos Kanopo. Demet. ¿Cuánto coño has reclutado más tropas? Bueno, he reclutado varios de mierda. Ahora bien. La ciudad puede ser atacada. Esto tampoco tiene unos grandes tropas. Solo tiene los... La guardia negra. La vista jodidamente lejos aún, por desgracia. Este turno ni de coña. Por aquí si podemos atacar ya. Pero también tiene putas murallas. Voy a sacar las murallas. Eh... Entonces voy a hacer un poquito de tropas. Eh, no, no, no. No, daño de edificio. Pensaba que esta también muralla. Vale. Vale, entonces también llegan un turno para allá. Entonces tengo que atacar por cojones con el sello blanco primero. O el tema de atacantes de asedio. Tiene... Ay, tiene conducta arcado también. Perfecto. Perfecto. Uy, pues creo que sale rentable atacar garganta ragdoll. Sale muy rentable. Casi ha lio. ¿Dalear edificio te da la opción de la muralla? No, es distinto. Son distinto las dos cosas. Y de todo modo, si daña el edificio, daña el edificio de la guarnición. No daña ni la guarnición ni las murallas. Ay, yo no. Con el fleckis no, coño. Ya había liado otra vez. Por que a ver que vea. A ver si les gustaba este o nada más. Si, desde aquí podemos atacar a Traff tranquilamente y reventarlo desde este lado, eh. Y lo vamos a hacer. Recuerda que tiene las sombras de Ale por las murallas. Esto que son las sombras de Ale. Esto que es. Perfecto a la formación de la unidad. Tengo que expansión en forma de lágrima. Fuerte contra varias unidades. Hmm. Eso puede ser una putada. Pero bueno, con la cantidad de proyectiles que tengo. La putada que están todos a nivel cero, pero bueno. Y... Y... Bueno, pues esta gente. Esta gente va a ser lo... Lo importante. Y... La magia que tengo también. Que creo que no también tenemos esto para drenar la vida a estos dos. O estos tres incluso. Puedo reventar. Incluso con el destino y una también podemos incluso reventar. Vamos allá. Aunque sea solamente tocarle los huevos porque... Puedo, lógicamente, decir. Retiraos. Perdo la batalla. Pero no he perdido apenas unidades. Y el tío habría perdido un montón de tropas. Así que... Eso me interesa también. La cara será mi. Hombre... Eh... De los... Lo diré. De los norses. No lo sé. No sé si ahí puede hacer los cuarteles tochos. Bueno, a ver. Lo que estoy viendo es que a lo mejor la torre si me va a dar... Bueno, pero aquí puedo poner todas las unidades. Ah, por culo. Le puedo ir por delante. ¿No aparece mi refuerzo? Oh, va a aparecer en un buen sitio. De puta madre. Vale, comencemos el despliegue. Muy bien. Bosque... Por desgracia no tenemos mucho bosque para esconder la tropa. Tenemos una puta mierda, básicamente. Torre está más o menos... No, por aquí tenemos más o menos árbol. Lo que pasa es que como el lance de hechizo ese... Me va a reventar la tropa a base de bien. A base de bien. ¿No hay quien más? No. Eso por ahí. Demet. La torre al final me llega. Pero solamente estas unidades de acá. Y tú llegas hasta el bosque. Así que... Vamos a ver. Ustedes poneos aquí. Uff. Que también soy un... Wow ustedes. Espérate. Me vamos a poner en cuatro. Ahí. Vale. Vale. Y el grupo uno... Vamos a decir que se ponga aquí. Ahí está. Supuestamente no debe disparar la torre. Vale. Tú... Tú... Vas... A disparar... A lo que yo te diga. Va a empezar. Que por la gracia no tiene un objetivo claro para disparar. Así que... No sé si puede disparar a la guardia negra. Vale. Perfecto. Puede disparar a la guardia negra. Así que vamos allá. Es... Una divinación... Unirad. Una vieselada. Unirad. 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 Así que vamos a usar... Unirad. Unirad. Es una bruja. Nos llevamos a hacer el grupo 2 con nuestros nuevos arqueros Vale ¡Hostia! Se han reventado de puta madre las garrapultas Oye, las garrapultas por la cara El de esto Lo ha hecho bastante bien El lanzagranio Bueno, tampoco es que haya quitado mucha vida A ver que pasa por acá Vale, necesito que os pongáis mejor No, no, no No, no No, no 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 Y tenemos el tío del estilo de ayuno, ¿verdad? Oye, ¿por qué coño nos está atacando este arquero? ¿Y quién está atacando? ¿La torre? ¡Hostia! Los buitres ¿Tú paras? Vale, ya has parado, perfecto Pero la gente que dispara aquí tampoco está tan mal, están muy concentrados ahí Si No, alto No, 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 no Vale, el grupo 2 Así que haces No tiene el destino de... Ah, no tiene el sol púrpura. ¡Esto puede ser interesante! 24. O hace un destrozo, pero ve esto que hace si... Duración de efecto extendido. Hombre, es que podemos reventar aquí lo que no está escrito, ¿eh? ¡Esto es lo que hace! Si, el tío llega, claro. Venga, corre, 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 corre. 5, 4, 3, 2, 1. No, se va por el lado que menos gente hay, tío. ¡Me cae junto! Bueno, vale. Si va por ahí, perfecto. No, por ahí... ¡No! Bueno, venga, vale. Si la peña va por ahí, perfecto. Tampoco pasa nada. Bien, 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 bien. Ah, está bien el destrozo. ¡No te he matado! ¡No te he matado! ¡No te he matado! ¡175, no está mal! ¡Esto solo un burro quedaría! ¡Me encargo! Vale, Grupo 1, parad. Gracias. Poneos ahora bien, por favor. Pero Grupo 2 no quiero ataque a nadie. ¿Qué hemos reventado aquí, por cierto? ¿Una bruja? ¿Una guardanagaron? No sé qué más. Bueno, vamos a ver. Eh... Tú. Pfff... Lo de reventar a esta gente está complicadete, ¿no? Y además, si está muy otro rato, complicado también. Y reventar a arquero, la verdad es que me parece... ...un mal gasto de munición tremendo. A ver, vamos a intentar reventar a estos tíos. ¿Qué sé? ¿Quiénes no me están disparando a ustedes? Ustedes son masaguetas, vale. Mira a quién habla. ¡Holy shit! No me fijan en esto. Vaya cagada. Ha matado a un montón de gente, eso es cierto. Pero vaya cagada eso. Pues eso es un problema para matar a Malekith, eh. Eso es un problema para matar a Malekith. Vale, deja esto ya que está muy tocado. Dudo bastante ya que... ...para disparar. Vale, que ya no dice nada. A disparar a esta gente. ¿Dónde tiene los escudos? No tiene el escudo en el buen sitio. No tiene el escudo en el buen sitio. Tienes Conducto Arcano, el Conducto Arcano no hace mucho. Los caballos atacan desde fuera. Vale, porque se está moviendo a esta gente, tampoco me interesa se mover. Estos son... ...Wedernia y Nagaron. Interesante. Vale, el grupo de uno para, el grupo de otro también para. Bueno, no tengo que haber dicho que paren. Porque se tienen que mover aún, los cabrones. Hostia, ¿qué estoy diciendo ahí? Como reviente un de estos me voy a cabrear muchísimo. Corre, 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 cabrones. Vale. Uff. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, grupo uno. Ah, por... La guardia negra. Está tiro de piedra, así que... Bueno, aunque si se pira... No te lo hagas a mí. ¿Quién está disparando? ¿El grupo 2 está disparando? No puede ser. ¿Por qué está disparando el grupo 2 si dije que le dejaran disparar? ¡Que cojones! Pero vamos a ver, que dejéis de disparar. No tenéis esto puesto. ¿Qué es eso? Las brujas están... pfff... tocadas... A la putada de esta gente... Mira, mira esto como cojones lo hemos tocado. Me voy a empezar por los proyectiles. Oye, todo está guardado allá. Lo amado. Bueno, todo guardado allá. Un razón. Es que el conductor no hace nada, si no hay reserva energética no hace nada Me llevo una palma ya, vamos a por esta gente de aquí Vamos a por esta gente que son 100 Y cuando están de espaldas, pues más afectan los proyectiles Atención a los daños colaterales aquí, están siendo... un gustaco Hay que irse por el follow y pedirle el walk, tío Vamos a parar porque ya esta guardia negra está muy tocada, vamos a poner esta gente de aquí ¿Quién me está atacando? Parece que son esta gente Vale, están muertos ya El grupo 1 se va a encargar de la bruja La mejor de esta gente aún, estos son prioritarios Vaya masacre, eh Me encantan los proyectiles Bueno, tú también te puedes retirar Eh, usted dispara, que ya habéis masacrado bastante Eh... La bruja, por desgracia, no estamos reventando tanto como me gustaría Vamos a seguir ahorrando munición, que venga la otra guardia ¿Cuánto unidades he perdido ya? Ah, perdido de 100, perdido de 100 ya tiene esta mosilla Joder Y bueno, el enemigo he perdido ya más de 1000 unidades, perfecto Aunque Maleky sigue siendo un problemón No sé como coño voy a reventar Maleky con este ejército A ver, tenemos también los Shafti Por cierto, también tengo esta gente, no estoy utilizando aún A ver si queda la gris El grupo 2, pues nada, vamos a decir lo mismo, que también ataca a esta gente de acá Si señor, buen daño Si señor, buen daño Tampoco voy a intentar que lo reventéis del todo, porque somos malgastas por el estilo Y bueno, si también hace trabajo el otro, pues mira de puta madre Así que... ¿Estáis quienes hoy? 26 estáis muy tocados Una andanada, por favor, nada más Ahí está, tampoco quiero más Voy a reventar 26 de muy buenos tiros 23 por ahí Eh... Wee, 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 wee ¿Tú? ¿A quién coño está atacando? Vamos a ver, se están retirando los cabrones, vale, vale, vale Me dejó a esta gente, me dejó a esta gente a lo largo, que no me va El grupo 1 me voy a matar aquí ya Vale, el grupo vamos a sacar sin munición ya Que se le tiren ya, no hace ya falta que estén aquí Grupo 2, reventa este tío, por favor No he quitado бег scarret Eh, a ver, no me de ganar caso de verlo, ¿que hacía? Quitaba armadura, me imagino, ¿no? Y rompía armadura Paraor, que ya estan Kimbu Shir sólo Creo A ver, vamos a ver como se oponen Han perdido ya ellos Más de la mitad de esos ejércitos Por cierto hay dos unidades que me imagino que son estas dos Que no están disparando Vamos a poner aquí más atrás Mientras se mueve y no Ay que pena La F-Flug también sería un buen objetivo Vale vamos a disparar ahora ¿Esto cuántos son? 50 Bueno si se me quedan quietos algún día Vamos a dar velocidad Que la máquina haga lo que tenga que hacer Porque yo tengo ni idea que está haciendo No me ha reventado la bruja Una antenada nada más Pensaba que iba a reventarla más Pero no ha hecho una mierda Y tú ¿Qué puedes reventar? Ayyyy Casi tienes alcance Tenemos que acercarnos más la torre Vale vamos a poner más o menos por aquí Ustedes Vale ahí supuestamente no debería afectar esa gente Por cierto a ti voy a poner el grupo 1 Para que no se me olvide todo el rato Esto es cuántos sois Venga 25 Venga otro una antenada más Fuera Que ya han palmao todos parece ser Joder si que han durado A la bruja A la alfa bruja si va a ser un objetivo muy fácil Porque no tiene armadura apenas Para Y es que ya han sido reventadas Van a volver Eso si ¿Qué cojones? ¿Por qué se mueve tan rápido? Y la velocidad What the fuck No es así ni de coña ¿Qué cojones? Bueno Creo que tiene alcance la verdad Sí, tiene alcance la verdad Vale unos buenos tiros por favor Buenos tiros Sí señor Todo lo que sea reventar ese tío Mejor ¿Estos cuántos son? 17 Mejor vamos a utilizar solamente A ti y a ti Porque tampoco voy a gastar a todos los proyectos de la unidad Que sería una tontería Porque veis que con eso todo ya nada más Basta y sobra Para reventar a esta gente Parad por favor Que yo creo que esta gente ya está muertísimo ¿No? O sea que dos unidades Ni me molesto ya por dos unidades O sea por dos hombres Perdón ¿Tú cuánto has reventado? 202 No está nada mal La cuestión es que si que tienen Unas tropas muy buenas aún ¿No? O por ahí que tienen Proyectile Vale Carros Tampoco es mucho Bueno a ver Por acá Esta gente Los cosarios Carab Que parece ser que esta gente ya también ha sufrido bastante 18 No sé por qué ha dejado de disparar Pero bueno Está bien que ya ha dejado de disparar Falta una unidad Entera Bueno no está entera Está tocada aún Ah estos son Ah vale Estos son los de estos siniestros Pensaba que era la guardia negra Pensaba que era una guardia negra enterica Bueno entonces que era esta nada más Entonces esto ya está casi ya feniquitado No esta infantería Que se puede encargar de todo esto ya Porque solo les queda Le queda un poco de infantería Así que podría decir incluso Bueno no Bueno tú ya te puedes retirar a todo esto Esto ya sin munición Dispara a esta gente Porque daño cuando te la base muy alto Ahí está Alto Tú fuera Tú fuera Tú venga Dispara aquí también Hombre lo sucio dispara a esta gente Uno de estos dos no Pero bueno Joder vaya mierda tío eso Parece ser que ha reventado algo de todos modos Pero Vale para Mejor no dispare Ahorra esos proyectiles Aunque se os sale muy poco Vamos a esperar a que vengan Es que lo sucio se ha reventado estos dos Que son 54 Y 73 Vamos primero con los 54 Tú intentas reventar Es que no se si va No, no llegas No No ha sido un mal tiro Pero Nada lo que yo quería Vale Para, para, para No quiero mal que te estiré Hostia, hace ese buen tiro Si señor Todo está Vale, para Vamos para atrás Esta unidad va a ser una putada Pero está tocada por lo menos Algo es algo Y la unidad de renombre también está tocada Bastante además Nada, yo creo que cuando también se os volví de todo eso Vale, vamos a reventar hasta aquí Warden Nagadon 12, 10 ¿Dónde está muerto ya? ¿Cuánto soy aquí? 18 9 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está disparando a ti Ah, coño, el asesino Ya decía yo Hay un puto asesino aquí Hostia Ah, no, estos carros Esperate, ¿no estos que son sombras? Ah, es verdad que tiene unidad de sombras No me acuerdo de ella Me ha todo muy interesa que dispara a la guardia negra Y yo creo que ya siento la ya De decir que toda la morralla empieza a subir Y una toda la morralla Hora de ataque final Hostias, el hechicero, el hechicero Que este tío fue súper importante La catapulta ¿Cuántos son ahora? Son... 660 Nah, por número tenemos que ganarle ya Están muy tocados Bueno, tú ya también te puedes retirar Vamos a ir a poner el grupo 1 Tu grupo 3 Ustedes vaya a ser el grupo 4 Que vaya a reventar las puertas Aún no, no es el momento Porque la infantería no es aún no ha llegado Vamos a poner a esta gente aquí detrás Y esto es por este lado Para que ahí duelen las reventas a esta gente Y ya parece ser que se están reventando ya Parado, usted Vamos a disparar, yo que sea, a guardia negra O que sea A esta... Ah, venga, a esta tía Aquí lanza el hechizo Me importa un carajo Yo creo que ya va siendo el grupo 4 Venga para acá Tú también viste para acá Los buitres Podemos emplearlos para Reventar unidades por la espalda Y es lo que vamos a hacer Vale, por aquí también estamos subiendo Perfecto El buitre se va a encargar de reventar O va a intentar reventar a nadie Esto es lanceros Que se vayan para acá Igual ustedes Para acá, por favor El lancer Mira, aquí tenemos estos proyectiles Ha reventado estos proyectiles Toda esta gente por aquí Nuestro hechicero Que lo tengo por acá Que se venga por acá Porque tiene reventado mal X ¿Dónde hay coño en este hechicero? Ah no, ¿qué cojones? ¿Dónde hay en el hechicero? ¿Cuánto me cuesta esto? 8 Eh, eso lo voy a utilizar una vez Y esto lo voy a utilizar con mal X Porque es el que más me puedo putear Perfecto Tú que te haya por aquí Oye, usted no sé por qué coño no había avanzado Es más, yo creo que el burro Lo había hecho De hecho, voy a avanzar por acá Vale, pulpo 4 A por mal X ¿Dónde estos qué son? Ni todos oscuros, heridos A ustedes por allá Aquí han subido todos Casi Puedo dar apoyo aquí abajo También con la infantería Mientras pues por aquí También vamos a seguir Apelotonando Tú no sé qué coño te he dado No sé quién coño eres Para decir Ah, es la torre, coño Pero... Sí, ya No hay nada más que hacer Por lo menos el ejército maligui se retira O sea, puede hacerse que la guarnición aún no Igual es curioso ¿Qué queda? Ah, no, ya, sí Eso ya se retira ya ¡Victoria! Ah, la guarnición al final no ha hecho nada Joder, mal que se ha ganado 26 Me imagino ese con el hechizo 237 es la... El lanzagranio, eh Muy, muy bien Las sombras se han cargado 104, cabrona Me da cuenta cuánto Espero que sea un buen pastizal de esta batalla No, no, ya, ya 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 Bueno, pero un ejército Tochillo de Malekith eliminado Después también Ustedes cuánto han inventado 150 Wow, cómo se nota que ese tío es de los arqueros, eh Y que te ha mejorado a los arqueros Madre mía Que te nota el daño Pero si me interesa el saqueo Perfecto Más vasos canopo Y vara prohibida Que no es lo mejor del mundo, la verdad Pero bueno Pues el signo para el señor blanco Ingreso poniente del asalto Bueno, no está mal El río oscuro caerá Por la espada O por la flecha O mediante la hechicería Y la meja oscura Not bad Bueno, eso sí es de que estuvimos ahora en territorio propio Pero va a ser que no Va a ser que no No, vamos a seguir jugando los Ushapti Que por cierto podemos mejorar la... O sea, bueno, aquí no puedo Pero tenemos a Ushapti Y nos vendría absolutamente nada mal Bueno, incrementar movilidad Y restaurar Y tú Ay, te falto uno para el esfinge Que tengo unas ganas de que tenga este tío el esfinge Para que apale de vasos canopo Tú Mmm... Mejor hemos usado por pura aún más para que cuestes más baratos Porque, dios, como me dolió que costara veinticuanto fue 24 o 26 de viento de la magia, fue una barbaridad vale, y con esta pasta tenemos 9 mil pavos asi que podemos hacer bastantes cosillas como por ejemplo tambien mejora esto para ejecutar los asistos con arcos ya que tenemos justamente el tío este bueno este no hostia, pues ahora mismo no sabia cual podría ejecutar los asistos con arcos no se si a este o a este o a este a que lo iba a hacer chante tío claro pero es que estos es que los asistos con arcos solamente es cuerpo a cuerpo esta mejora igual que este mientras que los proyectiles que seria el otro el reino de souls se llena con mis telefones es para todo el ejército asi que creo que me interesa mejor meterlo a un arco aqui me interesa mas, me quitaria unos cuantos arqueros es mas, lo daria mejor al señor blanco porque siento que estos pobres estan entrenados y se los daria a el y se los daria a el bueno aqui tambien podemos tener otra batalla si es esto pero el problema es que la cantidad de proyectiles que tengo aqui no es lo mismo ni los tengo mejorado y tampoco se como es la ciudad y la ciudad y la ciudad tampoco esta mejor de todo depende de la ciudad depende de la ciudad como sea aqui me lo juego bastante por cierto voy a mirar que hora eh mmmmm uff pues no se me da tiempo a otra batalla bueno vamos a mirar con los buenos osea con katep katepcillo aqui tenis para reclutar nah aqui tenis para reclutar mirecilla justamente se va a hacer los mojitos que me lo conquista otra vez pero bueno me importa un carajo hombre tambien tenemos que ir por los rebeldes vamos a tener rebeldes siguiente turno me voy a dejar que se ocupen de los elfos no creo que se han reventado ponte ahi anda hombre tambien podemos ir a los rebeldes siguiente turno no se si llegare no se si llegare tampoco me interesa que aparezca en este turno ahora porque estamos mejorando esto vale voy a mejorar tambien esto de aqui y esta me gustaría quitar este disto ya pero tengo que jugar orden polio asi aun no lo voy a hacer nada aqui no quiero mejorar nada en templo de kane ya esta mas asegurado pero eso no significa que pueden venir enemigos por aca en medio de todos modos vamos a hacer aqui crecimiento me falta por todos lados asi que algo de crecimiento va a ser no queremos este cate por aca porque esto me avalataria te ostia 1300 pavos que yo 1300 putos pavenses tengo que colonizar el desfiladero aun no se porque coño no lo he hecho si no tuviera esta gente me sentiria mas confiado pero es que y con la sombra de alec y es que no me fiebre un pelo vamos a volver en agarom mejor no voy a atacar mejor voy a estar por seguro vamos a seguir atacando con esta gente porque agarraganta racto se lo entre lo conquiste aqui haga algo de crecimiento tambien despues iremos por aqui y despues por aca y quiero saber que le queda a malequiz le quedan 4 ciudades donde esta la cuarta el mismo esta de aca el ebron le ha conquistado bastante la verdad a la puta ha sido este territorio de aca pero justamente que malequiz ha palmado se esta conquistando un monton pues estos 3 territorios que tenemos si o si asi que en siguiente turno vamos a conquistar territorio y despues vamos a ir a lo mejor con este ejército o con otro a reventar este de aca y este de aqui no se si conquistarlo porque aqui me da mucho por culo el desorden la corrupcion del caos pero muchisimo por culo a mirar si ahi tiene la autocidad que me imagino que si si, lo tienen aqui y el problema es que bueno desde aqui me parece que no puedo ir desde aqui aca me parece que no puedo desde aqui aca me parece que no puedo a ver tu no, da igual no, da igual no vamos a por el pringao vamos a fracasar de puta madre es buena suerte de nivel saltador de unidades de unidades de investigación de meth que puedo investigar, esto que son jinetes de esqueleto y jinetes de nes de cara y los titanes y los finge y que rrrrr y no hay escorpiones por aqui tio mierda estan aqui los escorpiones es que tambien me gusta ir por estos dos asi que puedo investigar ahora a ver tambien puedo investigar mientras uno y despues cuando tenga pasta y todo eso lo puedo investigar esto asi que creo que voy a ir por los guerrerones de cara que los pobres no los tengo mejorados aqui tengo bastante ya y los carros bueno, no sacare con los carros si sacare mas o no, seguramente si saque mas asi que hemos conseguido la primera dinastia setra que gobernaba en la brillante capital de kenri, unio a los disipares reyes sacerdotes en un solo reino si nacio Nehekara wama 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 mama wo wama wama no A ver si puedo reventar a este ejército, ostia que son dos tambien Me da a mi que tambien me va a tener que reputear a esta gente Esto ya es automático Vale, esto no me... es que necesito crecimiento Bueno, me da igual si te pongo a mejorar, esto si me voy a mejorarlo Vale, el señor blanco tiene ya todo eso, asi que va siendo hora tambien de mejorar El despot antiguo no me interesa No, me interesa que tenga ya algo de esto Venga, parado de vasos, vamos a seguir Vale, tu... Ya tiene ya el sol púrpura, asi que vamos a mejorar algo de aca Va a ser el sol de arma, para que me cueste tambien mas baratico No, que coño, mas barato me cuesta esto De hecho esto me cuesta mas barato, porque me dolió muchisimo que no pude utilizarlo antes Mi will, se ha hecho Mira del creador Para los Ushaptis, que por cierto he hablado de Ushaptis Aquí no he vuelvo de Ushaptis Coño, si que atap... Ah si, tengo 3 de 4 Ah, claro, por el necrotexto, me acordaba Tienes mi haren Vale, la cuestion es... Tu hasta donde llegas, no me lo dice Pues nada, vamos a hacer una emboscada y la toma por culo Toma a este tío el de los progres chiles, y de los progres chiles tengo confianza que reviente, que da gusto Estos progres resistan contra... Bueno, estos tíos progres resistan contra estos dos Porque no quiero caer a estas dos ciudades, estas dos ciudades deben ser mías por cojones ¿Akhan! ¿ya viene? No me into this que es la que hay mejor Demet Esto me ha se forçao ya a mi No se ha quedado nada las puertas Joder ¿Quedo... Más diez eventos Adresame como tu dada ¿Por qué sigue putando esta gente? Ah, cabrones, han recolonizado esto. A ver si esta gente conquista esto. Lo duro bastante, porque está recutando... Bueno, no está recutando mierdecilla. Pensaba que está recutando mierdecilla, pero no. Pensaba que está recutando mierdecilla. Estos monitos nada, que esto es esto y aquí... Prefiero ahorrar la pasta o reclutar otro monito, otro necrotecto. Y esta vez lo utilizaría como agente. Así que sí. Aprendizaje de Inena. O Inenna, como ya se diga. Irenna, el silencioso, supervisó la construcción de Numas, la ciudad de los escarabajos. Si hayas recicido 36 pavos... Si yo solo 22... No sé si me interesa... Tiene un acuerdo comercial con él. Porque a estos tíos solo quedan dos ciudades. De por seguridad he conquistado todo esto. Aunque ya por la gracia he conquistado una. Eh... Que tampoco pueden tener ganas con esta gente. No voy a aceptar. Porque a toda la pasta ahora mismo es bienvenida. ¿Os habéis tirado al final, cabrones? Vaya putos cowards. Vaya putos cowards. Vaya putos cowards. A ver... Ríos en sequía. El tributario principal utilizado para el comercio y el transporte de materiales de un lugar sagrado a otro se está secando. El nivel del agua ha caído a niveles peligrosos. ¿Qué podemos hacer para evitar que se seque por completo? Dejarlo secar. ¿Para qué necesitamos agua? La arena es nuestra fuente de sustento y poder. Ingreso por comercio en el 40% de toda la facción. Pfff... No creo que eso se note mucho, la verdad. Y río fluyente. Que así sea. Continuemos utilizando estas aguas. Ingreso por comercio en el 80% e ingreso en el edificio de malfactura para el comercio más 50% en todas las regiones. Pero me he quitado cuantas vasos canopos que no quiero eso, así que déjalo pasar. Nah. Ni cien pago nada más. No puedo hacer una barbaridad. Vale, vamos a hacer ahora también patricinio de Alcazar. Patricio Alcazar, segundo de la sexta dinastía. El que sometió a Numas. Tú llegas, ¿verdad? Vale. La cuestión es, ¿tienes o timuraya? No timuraya, es de puta madre. De lujo. Ya, es que me tendría que sentirse y que no llegue. ¿Que no llega? No me jodas. Me cago en la puta. Bueno, no lo dejaste, pero me importa un carajo, la verdad. Hostia, se me iba a ponerme este hombre aquí. Mi cago. Eh, piquete, piquete parado. Vale. Que puede ponerse. Eh... Vamos a quitar un lancero. ¿Que coño? Vamos a... juntar. Me cago por culo. Vale. Este tiro me fío enfrentarle a este porque este tiene mejores estropas que nosotros. Tengo muchos de nosotros, pero nos puede reventar tranquilamente. Así que sigue poniéndose ahí. Pucate. Que se ponga aquí, que vamos a tener ya... Vale. Me voy a tener la rebelión en el siguiente turno. Me cago en todo. Bueno, por aquí hemos subido esto. Pero lo suyo es que si voy a poner esto ya y que la rebelión se fuera a tomar por culo. Todo el mundo en el siguiente turno me voy a tener la rebelión así que de puta madre. Vamos a hacer eso ahí. Vale, que coño. Espérate, quito parado. Espérate. Cuenta aquí. Que esto me cuesta más barato. Ahí está. Y esta gente, nada más. Basta, que puedo mejorar por acá. Nada. Aquí tampoco nada más. Oye, por cierto, aquí como va el orden público. Va, están cero. Uff, de puta madre. Uy, le he dado esto sin querer. Esto me lo quería darle. A ver, ¿qué era? Me falta. ¿Ustedes habéis conquistado eso ya? Me imagino que sí, porque no los rojos. Sí, eso lo han conquistado ya. Hombre, perfecto. Hombre, perfecto. Me sirvo. Vale, vamos a reclutar a otro agente. ¿Dónde? Yo creo que aquí arriba. Quizás sepa bloquear el ejército. Esfinge de guerra. ¿Dónde tengo otro negotecto, tío? Joder. Muy buena capacidad de Esfinge de guerra. Y el otro... Sacerdote... Sabio. Me mola eso. Vamos a ver si hay alguno mejor. La cuestión es que este es un poco a ti para ejércitos o para... ¿Hay alguno ejercito que no tenga Sacer? No. Hay que decir este de la oscuridad que me mola. Me ha quedé la luz. Porque la luz... Este tío tiene que salvar el espíritu. Vale. Lo voy a utilizar... Lo voy a utilizar como agente, pero... Prefiero... Reservarlo para... Para el siguiente ejército. Es que no sé si me interesa mejor atacar a Harkadra. Que creo que sí. Creo que me interesa mejor atacar a Harkadra. Vamos a atacar a Harkadra. Tenemos dos invasores forales. Que daño... Vamos a ver. Hostia puta... Que se vante por micas por la puta... Por los putos del hostil. No mira bien, la ha conquistado. Perfecto. No, que coño. Lo ha conquistado. Cojones Jodos de puta, han quitado 500 pavos No, esto no quería Llegamos acá, pero tú no eres el que tiene la... No, espérate, ¿quién coño tiene la de esto? Ah, aquí está, vale, 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 pues sí que llegamos Y con todo sí que lo podemos atacar tranquilamente, a no ser que el asaltamiento sea una puticia mierda Eso me jodería esta Ela, tú puedes llegar en marcha forzada hasta... Sí, puedes llegar encima, o sea, yo creo que incluso podemos resolver esta, bueno, si la máquina es hija de puta, ¿no? Bueno, tú que estás a nivel 4 A ver si es cuando tú vas a ser el siguiente que te pongas el... Antes te voy a poner esto, pero te voy a cambiar el tío, de todos modos Te voy a quitar la espada de antihéroes, ninguno Y tengo que cambiar personajes Por el otro a nivel 4 que es esto Puedes encontrar mi arma Vale Adresame como tu señor ¡El día de despertar! ¡Cruel reloj! ¡Destruye todo! A ver, podemos... Creo que aquí no hay ninguna torre, ¿verdad? Entonces, si reventamos la torre con las de esto... Podemos salir perfectamente de aquí. La putada es donde aparezca mi refuerzo. Dios, eso puede ser una gran putada. Eso puede ser una gran putada. Y no necesito el tío aquí. Ese tío que lleva por el cojón acá. La tierra de los muertos. Los verdaderos están sufriendo. Preciso de esta dinastía. El gran ejército es... Soy legal. No sé si siguen un turno aquí. No me fui ni un pelo. Vamos a conquistar a Alcaldra. No voy a sacarla. Ni de coña. Después... Catepcillo... Vente acá. Vente adelante. Ah, coñazo. Esta segunda si la saqué. No, que tampoco... Es que no sé si sacarla. Porque también la parte que me ahorro es dejarlo a nivel 2. Me interesa tela. Ahhh... ¿Puedo sacar como le gusta de esto ahora? No pues será un principio. Se lo he sacado. Esa es la infantería. No está mal. Se fue hacer la tonalidad y lo puse. Vale, vale, vale. Se me ha ido la olla, lo siento. Pues creo que sin mancillar. Aunque este tío puede ir en el ejército, tampoco está tan mal, eh. Y para el nuevo ejército a mí me interesaría. ¿El nuevo ejército dónde lo haría? Pues se puede entender cierto rojo. Bueno, ya veremos. Vamos a guardarla. Y espero que los refuerzos no se hagan un sitio puñetero, porque necesito todos los arqueos y todo eso, porque como se hagan otro lado del mapa, me voy harta de reír. Así que por si acaso me voy a guardar. Ustia, y en verdad se me ha ido la olla, porque iba a decir que iba a acabar el directo ya son ya las 11 y media. Pues lo siento gente, pero tampoco va muy fuerte, ¿vale? Bueno, voy a seguir por la batalla, pero no voy a hablar muy fuerte ya. Que se me ha ido la fucking flapada. Por favor, que mi refuerzo se hagan por este lado. A ver, no es malo, porque podría ser yo peor. Si hubiera ser yo aquí hubiera estar ahí. Pero aquí es que se van a caer todas estas cuatro torres. Así que se van a caer todas estas cuatro torres. Va a ser rico rico. Chia, que cojones. Ah, que esto es una puta montaña. Oh shit. Ah, que... What? ¿Puedo poner aquí mis tropas? What the fuck? Pero que, 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 que... No, 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 que esto es un puto bug. Mira como se ve todo esto. Yeeeeh. Es que no existe un bub visual o que? Sí, existe un bub visual. What the fuck? ¿Cómo se llama el mapa? Buah. Ni idea. Es por el nombre de la ciudad. Ni idea ahora mismo. Buah, pero un bub visual tremendo esta, eh. Aquí hay un pedazo de bub, que flipas. Sí, 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 este es un bub. Joder. Pues espero que los unidenos se ataquen las cabrillas aquí, eh. Yo, esto lo espero esto. Tú delante, ustedes dos aquí detrás. Todo el mundo también aquí detrás. La ponemos bien, por favor. ¿Alguien más me queda? No. No. Ah, que está en posa. ¿Por qué coño está en posa? Aprovecha el bub. Aquí hay mucho que aprovechar del bub. Es una puta tremenda este bub, eh. No me gusta que... Que sea así ni de coña, pero bueno. Corren, madafakas. B거를. Aquí falla algo. Ah vale, ya lo digo yo. Ah, ¡que están saliendo de las montañas! Son unos putos enanos ahora, los arque... los eno muertos. Salen de las montañas, mirad como salen. ¿Qué estás haciendo en Zangrino con la torre? Es normal, creo. La munición que ha gastado... Creo que es normal. Sí, más o menos lo está haciendo normal. Sí, es normal. Se nota que el daño no está mejorado. Los pajarracos, tengo que ponerlos por aquí. Ah, pero tiene alpías. Nada, entonces nada, déjalo. Aunque creo que está haciendo menos daño que otra... Bueno, es que también la puntería deja mucho que sea. No, esto hace mucho menos daño que otra... Oye, también tengo todo aquí... Me cago en la punta, tengo que pagar bien toda la magia que tengo, joder. No hace una cosa, vamos a aprovechar a los putos buitres para que me ayuden contra las torres. Yo no creo que tenga mucha bajas por aquí. Yo no creo que tenga mucha bajas por aquí. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no pasa nada. Pero los arqueros y los lenceros que palmen es una gran putada. Vale, vamos por este de aquí. Que ya hemos aguantado bastante con los buitres. Hemos hecho también los héroes que se pongan delante. Vamos a hacerlo. ¿Dónde está el otro héroe? Vale, tú ponte aquí que vas a caballo. El otro... Está muy lejos ya, pero bueno. Dajo en la puta, es un timbre para atacar a esta gente. Que ahora acabamos de estar muy cerca. Tiene que atacar los arqueros en la puta. ¡Aquí! ¡Papá! ¡No te parles! ¡Pum King! ¡Slavos! ¡Marche! ¡Me encargo! ¡Slavos! 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 Grupo 2. Empecemos reventa por aquí. A ver que vea, perfecto, ahí llegáis de lujo. Porque a ver que vea... Hostia, espera, espera, quito para lado, eh. La torre puede hacer mucha pupa aún. Esto tal vez me va a hacer mucho dinero, mucha daño aún. Vamos a hacer una cosa, a ver. Comenzamos a poner bien las unidades. Este va a ser el grupo 3, como siempre. 3 por aquí detrás. Y ahora a ver... Vamos a decirle que este tío se lo ponga más adelante. Que se ponga ahí más o menos. Y a ver si... Necesito... ¡Vamos! ¡Accepta! Me lo puedo decir por por más, que es el único asunto que tengo. ¡Me infectan! ¡Vamos! 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 ¡Ah, déme de esos arqueros... Los arqueros... Los arqueros... ¡Déme de estar reventando los de renombre encima! Venga, cabrón, deja ya de reventarme los arqueros ya, coño. Ahí está ¿Qué cojones? Llegas tú hasta ahí también Hasta aquí también le llega Venga ya coño, no me jodas Que ya no puedes disparar tú Ya no deberías Bueno, Grupo 1 Bueno, la agarra No Grupo 1, sí, venga, agarra a Grupo 1 Voy a poner más adelante, no me jodas Esto es lo malo que tengan el escudo Los escudos no me van a estar apudando tela Ni a quien habla Es que me encanta esa frase aquí No estoy agredir, no le hagan falta ya Así que pide No, no le hagan falta ya No le hagan falta ya No le hagan falta ya Que bonito eso Dice que para allá Esa es la primera vez que hay que hacer. Nosotros hemos estado bien primero a utilizar los cutres primero, para que no me revienten tanto los otros. Que no tengo que contigo un objetivo claro. Bueno tío, en realidad eso tío. ¿Por qué me está atacando ahí? Mentiraco. Esa es la que tiene el escudo tío, se nota como un huevo. Esa es la oscura con el escudo eh. Esa es la oscura. Esa es la oscura. Esa es la oscura. Esto por lo menos si no tiene cubis. Se nota como un huevo guillo. Como me están reventando. Fue. 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 Vamos a poner ahí ahora. Puto de espiral ya. También pilate ya. Grupo 2 también vamos a apoyar el grupo de reyes, vamos a apoyar ya. Vamos a deparar. ¡Vamos a deparar! ¡Los malos! ¡Los malos usan misiles! ¡Estoy perdido aquí! ¡Los malos! ¡El batalla es muerto! ¡Los malos! ¡Los malos! ¡Los malos! ¡Los malos! ¡Más allá de afuera! ¡Vosáh, que zanbi! ¡Mísiles, toma de cobre! ¡Ah, manal! A ver, tu dirá mejor también, pídate. La saca Simulation ya ¿Qué coño son ustedes? Más sombras que yo, en serio? Cabrona Más enemigos ocultos, ¿eh? ¿Dónde? Masaje está por aquí, ok Con nueve tiros, sigue ahí Vamos a reventarse a la oscura que están de espalda Drowne en sangre Forbiz de Rata Incoming! La batalla pierde su salvador ¡Esto es la maldición! ¡Esto es la maldición! Me llamo de esto ¡Esto es la maldición! ¡Suscríbete a la salta! ¡Esto es la maldición! ¡Esto es la maldición! ¡Nehikar y Krakens! ¡URIO! ¡La sangre roca flota! ¡No moriré aquí! Ya viene lo difícil Reventar los lanceros Porque esto si que chupan flechas, cascoborro Y... Vamos a reventar, echa que sea A ver si con la cantidad de flechas que van Al mismo punto Reventamos los lanceros a ese punto Eso es lo que quería ¡Alto! ¡Está muerto ya! ¿Quien está ahí con el alfa bruja? Que está también como de espalda Si suelto de los reventos bastante Nada, pero bueno, mejor no sale esta vez eso Que mierda ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Mandar! ¡Mandar! ¡Tiene la cadena! ¡¡Fuera enemigo! ¡Vamos a poner el orquero! Se ajusta en dar la vida en sombra ahora, me canto. No, otro tú eres... Ah, no, si está en el falda. Bueno, vale, ok. Muy bien, perfecto. Vale, tú te puedes ir allá. Queda aquí. ¡Vamos a poner el lancero, mucho me duele! ¡Hemri III! Me quedará alguna sombra por algún lado. Ah, pero también estamos reventando mi lancero. No sé el por qué, pero bueno, ok. Ey, 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 ey. Aquí me está disparando un montón por el tiro. Sois sin notas que yo. No es como me estáis contando. Vale, parad. No es como me estáis contando. Ah, son de espalda otra vez, de lujo. Son de espalda otra vez, de lujo. No es como me parece. No es como me gusta. ¡Estáis contando! Tiro al blanco básicamente. Vale, para también ahora. Los Ririandre. ¿Esto cuántos son? ¿Tres notas Riri? Ah, Dios mío. Aún una más. Esto sí que reventarlo. Nuestra fuerza está aguantando. ¡Casa Fremash! Pues creo que ya sigue ya, que hemos reventado toda la sombra ya. Eso es el balancero. Así que vamos a reventar a la Elfa Bruja, creo yo. Para los proyectiles, bueno, tú te vas a pirar. Y vamos a empezar ya yendo a subir con la infantería. Así que vamos a empezar con los líderes, tú por aquí ya. Tú vente para acá. Shabti también para acá, que te vamos a poner el grupo 4 nuevamente. Ustedes serían el 1. 2. Tú serías el 3. Pero bueno, ahora mismo no está disponible. Uy, a esta gente. Ya, lo primero, lo generalmente sería... Ir con esto me parece a mí, porque son solo lanceros y estos creo que serán los mejores. Y estos sí pueden subirlos aquí. Y esto sí puede subirlos aquí. Y esto sí puede subirlos aquí. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. Y esto sí puede subirlos. ¡Pueso! ¡El artista! ¡Estoy cansada de esto! ¡Pueso! 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 Bueno, también vamos a acercar estos dos ¡Pueso! 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 muchos reponen damos por culo ¡Saku! ¡Humlasu! ¡Forbis! ¡Dirata! ¡Fusa! ¡Dirata! Tu... ¡Doraza 8! ¡Doraza 6! ¡Doraza! ¡Gracias! ¡Doraza 7! Por aqui tenemos que estar con esta gente, tambien por aqui. Ustedes parad, bueno ustedes dos tenéis que piraros. No anda, sube de para arriba y no vayamos para abajo. Bueno lo duchaste creo que va siendo la que entren ya, así que vamos a decir que ya entren. Me tengo tanta cruces tambien. Oh dios mio me encanta que matan a esa gente. Lich beast! The Hecarat Crescent! The Hecarator! The Hecarat Crescent! The Weaklings use magic! Stone Shaper! ¡No! ¡Voy a mi! ¡Lleva! Pff, mucha infancia está durmiendo aquí, eso me está molestando un pelín. ¡Lleva! 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 ¡Esto es la maldición! ¡¿Quién está aquí?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay problema que también por aquí no hay nada. No, puede también me apoyar aquí abajo. No sé por qué no estás combatiendo, pero debías hacerlo. ¡Suscríbete al canal! Tu vas a hacer... Esto, por favor. Vale, eso está finquito ya. Está yendo todo el carajo ya. Eh, los Witters vamos a utilizarlo al final, pero bueno. Pero con esto tengo un escorpión... Nah, coño, un escorpión. Un enfige de guerra le iría de puta madre. Necesitamos algo antigrande, porque el escorpión también es anti-infantería, creo recordar. No, pero ¿qué quiere el antigrande? ¿La enfinge de guerra? O la necrofinge. No sé qué era la necrofinge. Bueno, esto tenía que ocupar la sí o sí. Porque esta no me he friado ni un pelo. Esto no es de espanta pájaro, ¡toma ya! Me interesa bien tener murallas aquí lo mismo. Pero necesito aquí algo de crecimiento. Bueno, es un otro gran antaracto. Crecimiento. Vamos a ver, este tipo va a tener resbate. ¿Quién? No me ha habido aún. Bueno, dudas sobre el primer todos. Vamos a seguir dándote. Ah, espérate. Eh... El señor blanco, ¿qué era? Esto fue esta batalla. Los Usapti. Ah, también tiene mejor daño con arco, eh. Entonces me interesa mejor tenerlos acá. Es con 10%, no son pocos, eh. No son pocos. Pero... Bueno, esto le va a quedar el socio, ¿sí? Para ejecutar los Usapti justamente. Forjador de piedra... No. Incrementar movilidad. Mmm... Evasión diría yo. Sí, evasión. Aunque a ver... Ah, que tú no tienes la escena mágica. Amigo. Entonces esto... Esto me extrañaba... Y claro, aquí tenía a este hombre. ¿Dónde está, por cierto? ¡David! ¡David! ¿Dónde estás? Porque no te veo por ningún lado. ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! obstrucción, tampoco sería tan valida mejorarlo, pero esto es naranja, vamos a hacer cosas que sean verdecica, si es posible, verdecica si es posible, aunque también esto me interesa mejorarlo nos daría un guerreros creto más y un gusati más, también mejora las defensas que sigue siendo bien sencilla, deja mucho que sea la guarnición de esta gente pero hay que mejorarlo, porque no es finir un pelo, esto es un cruce también entre elfos y el fogo oscuro tengo un problema, hay que ver una cosa si Hellebron no me conquista territorio super importante para la misión, podemos ir después por este tío porque el fácil se no tiene ninguna lida de militar tocho exceptuando sexual que le está tocando ya, lo cual es una putada, pero es que necesito Gintex para la misión, si o si pues se va a amar con Ariel, pero ya veremos, y después tengo que hacer el gran éxodo, joder, esto es que esta campaña sale larga de cojones pero bueno, gente, lo voy a dejar por aquí ya, la verdad es que ha sido un buen tir esto porque Nagarong básicamente ya está casi fuera del mapa, solo que es un territorio, está super fuerísima ya de esta partida pero aún así, no es que sea... no, 5 minutos más, 9 no es que sea... una superpotencia aún, puede así decirlo, es que no tengo absolutamente nada aunque ya empiezo a tener ya los golden scorpion, pero fuuuh dentro de los dos turnos, necesito ya tener la ciudad de nivel 5 por lo menos, necesito tener el cronfige, necesito tener figes de guerra y muchas más cosas, tendré que mejorar ya, empezar a mejorar cosillas, yo creo que el siguiente que vamos a empezar a mejorar va a ser... por nada me voy a ganar unos hard drive, yo diría que hard drive, porque también me voy a ganar el desfiladero de aquí seguramente me quite esto de en medio porque hard drive, un hard drive es un punto importante más o menos, no, me tengo que quitar otra cosa de en medio el monte también me interesa tenerlo el monte de cain no, y aquí tampoco dependiendo de donde se vea este tío, si veo que se vea hacia el desfiladero tengo que conquistarlo pero si veo que se vea hacia acá, a lo mejor busco el tesoro y nada más gente, eso es todo, ya los veo ya mañana o por la tarde o por la noche depende de si tengo ganas por la tarde de hacerme otro juego y por la noche seguro de warhammer así que nada, mucho por verme espero que les haya gustado y ya nos vemos la próxima venga gente, hasta luego no... no